Uno, dos, tres, cuatro No sé, no me lo dejas Yo sé, no lo sabes No pienses, no pienses más, amor Recuerdas, olvídame alguna vez No sé, no me lo dejas Yo sé, no lo sabes No pienses más, amor No sé, por qué, por qué No me lo dejas No pienses más No pienses más No pienses más En ti, en ti cantas mi alma El fuego dormido en su sombra Recuerdas un puñado de vida Tú me olvidas Senza, tristeza No sé, no me lo dejas No me lo dejas Yo sé, no lo sabes No pienses más, amor Porque, porque poco a poco No pienses más 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 Gracias por ver el video